Que la salud de los ecuatorianos, la vida de los ecuatorianos, esté en manos de gente indolente, de gente inescrupulosa, de quienes no tienen el más mínimo de responsabilidad para con el país y los ecuatorianos. Realmente este año de pandemia ha desnudado de cuerpo entero las incapacidades, las debilidades, la corrupción del gobierno y de quienes han sido parte de él. Ya se ha dicho aquí el tema del reparto de los hospitales, el tema de pernales, el manejo y los sobreprecios en las fundas de cadáveres, de mascarillas. Se nos mintió a los ecuatorianos al respecto de las pruebas, se dijo de que venían dos millones de pruebas, el rato de los ratos no sabemos a ciencia cierta cuántas pruebas se aplicaron. Y llegó este ministro. El discurso de entrada de este ministro es que él era un científico, que no era un político. Como queriéndonos decir de que al ser científico iba a estar exento de errores y que por lo tanto el manejo de su ministerio iba a ser todo un manojo de aciertos que nos garanticen a los ecuatorianos ese derecho fundamental que es el derecho a la salud. Pero desde el inicio empezó culpando a los otros, diciendo que son otros los que se equivocan y empezó diciendo que el pico se dé en mayo, perdón, después de en junio, después de en julio, después de en agosto. Dijo de que aquí no habrá segunda ola como en Europa. Posteriormente habló de que se vacunará al noventa por ciento de población en noviembre. Estamos en enero y no se ha vacunado yo creo que ni a los cuatro mil que estaba previsto. Decía que son idiotas los que compran seis dosis de vacunas completas por habitante como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Chile. Decía de que seguramente ellos tienen que preocuparse porque aquí el setenta por ciento de la población ecuatoriana ya estaba inmunizada y que la curva era chiquitita, que por lo tanto solo hacía falta comprar cero punto cuatro vacunas por habitante. Sin embargo, el Ecuador ubicado en la tasa más alta de mortalidad por millón de habitantes y penúltimos en pruebas diagnósticas de Latinoamérica. Esa es la realidad. Y el resultado de eso es que tenemos muertos todos los días, familiares, amigos. Hoy mismo en mi provincia siguen falleciendo personas emblemáticas que se les ha conocido aquí años de años siguen siendo víctimas, víctimas del virus, pero también de la perversidad en el manejo del sistema de salud de nuestro país. Sí, conocemos y todos estamos conscientes de que es un virus mortal, de que es un virus altamente contagioso, de que es un virus que realmente ha venido a afectar grandemente a la humanidad. Pero precisamente por ello es que debíamos de prepararnos de la mejor manera, debíamos de tomar las medidas a tiempo y debíamos de manejar las cosas con transparencia. Todo el tiempo repetía como estribillo de que estamos preparados, y debemos de que la situación estaba controlada, nos decía el científico que dirige el Ministerio de Salud, sin ver los muertos y sin ver las filas de gente en los hospitales desabastecidos. Porque esa también es una realidad. Hospitales desabastecidos, en donde la población pobre tiene que salir a comprar los insumos, las medicinas que se necesitan para el tratamiento de sus familiares. Acompañado todo esto con la ingratitud absoluta para el personal sanitario, ya aquello es vergonzoso. Esta asamblea justificó la aprobación de una ley humanitaria, y muchos justificaron su voto por el supuesto nombramiento que se les iba a entregar al personal de salud. Lejos de aquello, se han realizado despidos. Lejos de aquello, hasta el día de hoy, no se les entrega tales nombramientos. Mentir al pueblo y decir que estamos preparados, eso ya se hizo común. Y aquello significó que muchas de las medidas tomadas por los científicos del Ministerio de Salud y técnicos del COE, no sirvieron para nada. Que la misma cuarentena, aporte en poco, porque decían de que la cuarentena servía para enfrentar el colapso del sistema de salud, el colapso de los hospitales. Pero todos quienes trabajan en los hospitales saben de que eso no es una novedad, que las camas en las unidades de cuidado intensivos casi siempre están llenas. Y por ello es que ya se lo conoce de manera común en la población, a las unidades de cuidados intensivos, como los corredores de la muerte. Corredores de la muerte previos a donde acuden los pacientes moribundos en un ritual, ahora buscando esas camas para aquejar la situación de la pandemia. Decir que estamos preparados simple y llanamente fue una falacia. Y así llegamos al momento de la vacunación. Llegamos al mes de enero. Sin ninguna planificación empezó otro reparto. Ahora yo no diría el reparto, sino la repartija. Porque ya se hizo evidente el desorden, la forma desordenada en que se está realizando ese proceso. De las cuatro mil vacunas, porque estamos de las ocho mil, pero cuatro mil dosis, porque son dos dosis para cada paciente. No sabemos hasta el momento cuántas dosis han sido aplicadas a cuántos pacientes. Resultó apoteósico en el aeropuerto que en medio de una gran algaradía frente a la prensa, frente a las cámaras de televisión, con un ministro de salud militante, rebosante, de soberbia, con el puño en alto, presidía el operativo para recibir las cuatro mil dosis de vacunas. Con el apoyo operativo de las fuerzas especiales, del GOE, el GOM, el humo, por poco estuvo la FAE, faltó la Marina para recibir esas dosis de vacunas. Armados hasta los dientes, decenas y decenas de burócratas, junto con la vicepresidenta de la República, llegaron al fin esas dosis de vacunas para cuatro mil afortunados ecuatorianos. En Guayaquil ni siquiera el aguacero los pudo detener. El contenedor era tan enorme que se necesitaba todo ese operativo para recibir las vacunas. Los discursos ni se diga épicos. Se habló de que era un día histórico, de que es el comienzo del fin de la pandemia en el Ecuador, de que es el final de la incertidumbre que somos el segundo país de América Latina en recibir la vacuna. Sí, efectivamente, Chile ya recibió quinientas mil dosis, pero esa es la diferencia, esa es la pequeña diferencia. Se dijo de que vamos a empezar a vacunar al personal de primera línea en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y la provincia de Azogues. y la provincia de Azogues dijo el ministro que una vez más, porque no es la primera vez, demuestra de que el científico no conoce ni siquiera de geografía política. La realidad, lamentablemente, no coincide con las palabras porque la falta de liderazgo, de formación demostró de que el misterioso plan de vacunación que comenzó con tumbos el veintiuno de enero, la población, ni siquiera nosotros como asambleístas, conocemos información veraz. para tener confianza debe de existir transparencia, transparencia absoluta, deben de existir datos, evidencia para cumplir con lo ofertado. Se ha dicho de que se van a vacunar a ciento dieciséis mil personas por día y que se va a alcanzar al setenta por ciento de la población. la pregunta es ¿cómo harán ciento dieciséis mil personas por día si con las cuatro mil dosis completas no han podido, si con las cuatro mil personas no han podido, si con las cuatro mil personas han demostrado falta de transparencia e incompetencia, ¿cómo cumplirán lo que están diciendo? Lamentablemente, yo creo que la salud de los ecuatorianos está en manos de nadie. ¿Quiénes fueron los elegidos? Claro, los amigos, las chicas de comunicación, los panas, los accionistas de determinada casa de salud en donde el ministro es también accionista, los administrativos por ahí una que otra chica guapa. La pregunta es ¿ellos son de primera línea? ¿Su madre, señor ministro, es de primera línea? Cuando el presidente de la república dijo de que el ministerio de salud había establecido que el personal de primera línea para la vacunación sean los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los residentes, los fisioterapistas, el personal de apoyo y limpieza en las áreas de atención de los pacientes de COVID, de hospitalización, UCI, de emergencia, viajes respiratorios, etcétera. El presidente de la república advirtió que si algún funcionario público incumple lo establecido será separado de su cargo y puesto a órdenes de la fiscalía. ¿Qué espera presidente de la república para cumplir lo que le anunció al país? ¿Qué espera para separarle del cargo a ese ministro incompetente inhumano? ¿Y qué espera para ponerle órdenes de la fiscalía? Yo apoyo totalmente, absolutamente a quienes han planteado llevarle a juicio político al ministro de salud. Ahí tienen mi firma y mi voto para que la salud de los ecuatorianos no esté más en manos de incompetentes, incapaces y deshonestos que ponen sus intereses por encima del derecho a la salud de la población. Gracias, presidente. Tiene la palabra la asamblea.